Rafael, a todas las autoridades políticas, las autoridades legislativas que han venido de Perú, que están aquí en Ecuador, a nuestro anfitrión, el alcalde del cantón de Arenillas y a nuestros anfitriones de la provincia de Loro. Este es un momento de gratísima satisfacción de que luego de haber pasado periodos duros, periodos difíciles, que no permitieron el desarrollo económico de nuestros pueblos de frontera, hoy día miramos con optimismo, miramos con esperanza estos encuentros binacionales, de gabinetes binacionales, que son un ejemplo para la comunidad internacional en materia de amistad y en materia de integración. Hoy día Ecuador también está celebrando gabinetes binacionales con Colombia y lo mismo hace el Perú. Así que vamos trabajando la integración de la región andinoamericana, de una región que ha estado o que tiene un pasado histórico común con nuestros incas Huayna Capac, Atahualpa y que pertenecemos a un mismo núcleo, pertenecemos al imperio incaico y que nos hemos formado como repúblicas, repúblicas cuyos estados han ido evolucionando en el tiempo. Nacimos con estados coloniales, con estados centralistas, con estados que pretendían con una mentalidad colonial que nuestros países y nuestros pueblos se conviertan en pueblos primarios, portadores y creo que lo lograron, porque básicamente la economía andinoamericana, la economía de la región de América Latina es una región que provee al mundo de materias primas ingentes y que justamente gracias a esas materias primas muchos pueblos en el mundo han desarrollado industrias, han desarrollado bienestar para su gente. Si hacemos un balance estamos llegando casi al bicentenario de nuestra etapa republicana y si miramos todo lo que hemos aportado al mundo, con nuestro petróleo, nuestros productos del agro, nuestras materias, nuestros minerales, entre otras, debiéramos hacer un balance de qué conseguimos con todo eso. Hemos pasado épocas de bonanza, épocas de vacas gordas, yo recuerdo en el Perú el caucho, la época del caucho en la cual la región de Loreto se llenó de una riqueza sin par, iban arquitectos famosos, iban cantantes famosos, artistas en general a celebrar la bonanza económica del caucho loretano. Hasta que ese caucho fue llevado al Asia y otros países comenzaron a fabricar el caucho para las ruedas de la industria automotriz que creaba Henry Ford en Estados Unidos y después se inventa el caucho sintético y toda esa bonanza se perdió. Y Iquitos volvió a su realidad, dejó la farra y el carnaval para nuevamente tocar piso. Y esa historia se replica en diferentes partes de América Latina. Lo que nos trajo el caucho después fue lo que encontramos miseria y exterminio de comunidades boras, huitotos, que eran los pobladores de estas zonas caucheras. América Latina ha trajinado esa experiencia. Por eso hoy día la construcción de la paz nos permite mirar con optimismo la necesidad de ir gradualmente modificando nuestra matriz productiva a través de una política de diversificación productiva en la cual generemos industrias, en la cual le demos más valor a lo que es la ciencia, la tecnología, la innovación. Hemos apostado, Rafael, hemos apostado en materias primas. Y claro, en otros países ya no tienen materias primas. Entonces se hacen cotizables nuestras materias primas. Pero la debilidad es que estamos al ritmo del mercado, del crecimiento de los países que demandan estas materias primas. Y tenemos gente joven, gente que nos ha ido saludando, Rafael, cuando íbamos en bicicleta, gente con mucha esperanza. Si a esa gente le damos la oportunidad de estudiar, le damos la oportunidad de un emprendimiento, yo estoy seguro que otro va a ser el destino de pueblos, de los pueblos de Andinoamérica, de los pueblos ecuatorianos y peruanos. Es por esto que señalo la importancia del camino de la paz. La paz, a diferencia de las guerras, se tiene que trabajar día a día. Y es permanente, es un trabajo de años. Las guerras no duran tanto, por lo menos acá. Pero el trabajo de la paz es un trabajo duro, donde cada uno desde su trinchera puede hacer patria y puede construir paz. Y esa paz nos va a beneficiar a todos. Porque permite a las personas, particularmente las fronteras, predecir o prever o planificar su futuro. Y poder invertir sus ahorros en ampliar su casa, en poner una tienda, en poner un pequeño negocio, porque hay paz. Entonces es un deber de la clase política. Es un deber de todos los que estamos aquí. Seguir construyendo la paz. A través del diálogo, a través de la transparencia, a través de la buena voluntad. Este camino de la paz nos lleva necesariamente al desarrollo, a la calidad de vida. Y en este encuentro binacional tenemos retos, tenemos desafíos que ir trabajando. Tenemos este, diría un poco ya, adulto mayor proyecto Puyango Tumbes. Adulto mayor por los años que viene en los papeles, pero todavía este adulto mayor no ha tocado tierra. Pero los pueblos de la frontera están demandando ese proyecto Puyango Tumbes, que nos va a beneficiar a ambos pueblos. Entonces sabemos, como lo vimos en el encuentro binacional pasado, que hubo una controversia con una empresa local. Y tenemos que resolverlo. Y tenemos que resolver para que este proyecto realmente llegue, no solamente en teoría, sino llegue en la práctica, a beneficiar a nuestros pueblos. Con agua limpia, agua de calidad, apta para poder consumirla y apta para que nos pueda ayudar a seguir produciendo y ampliando por decenas de miles de hectáreas las tierras peruanas y las tierras ecuatorianas. Tenemos también cosas que nos da confianza, la política social. Nosotros siempre, y en esto, siempre he encontrado un aliado estratégico en Rafael en el tema de la política social, la inclusión social. Eso es un tema fundamental porque define el carácter ideológico de un gobierno. Porque yo hago ideología con la renta, hago ideología con la repartición de las utilidades. Y de acuerdo a este gobierno, tenemos que incidir más en la política social, porque tenemos que luchar contra el verdadero enemigo, que es la pobreza y la desigualdad. Esos son los rezagos que nos dejó el Estado colonial y la evolución de un Estado republicano centralista y que no recorre el país y que no está presente en todo el territorio nacional. Y cuando el Estado no está presente en todo el territorio nacional, lo que tenemos nosotros son economías informales o economías ilegales, porque en este el Estado. Felizmente, en estos encuentros binacionales estamos trabajando juntos para llevar el Estado a la punta del cerro, llevar el Estado a los nevados, llevar el Estado a las zonas del interior del país donde hay población, donde hay gente y que en muchos casos se les pone la etiqueta de no contactados o que voluntariamente no quieren ser contactados. Y eso hay que discutirlo, porque los estamos colocando en la categoría de fauna silvestre. Visiten cómo viven en esas comunidades para que se den cuenta cómo están. No tenemos el derecho de condenarlos a la pobreza. Yo les digo, en la experiencia de nosotros, le contaba Rafael, en la zona de Camisea donde está el emporio gasífero más importante que tiene el Perú, donde estamos construyendo un gasoducto de más de 1.300 kilómetros, un proyecto de más de 4.000 millones de dólares para desarrollar petroquímica. Allí viven comunidades, en Montetoni, que viven en condiciones deprimentes, en condiciones que nos debe avergonzar moralmente como sociedad. ¿Cómo en una región tan rica? Allí no más, porque hay tanta desigualdad. Eso tenemos que meditar, reflexionar, porque sospecho que este problema lo tenemos todos. Y por lo tanto, ese es un desafío que tenemos que trabajar. Por eso el concepto de inclusión social es vital. Hemos trabajado la política económica. América Latina ha sido golpeada fuertemente. En la década de los 80, procesos de hiperinflación. No tengo por qué contarles esto, pero porque todos lo hemos vivido. Pero quiero recordar que mi país, en la década de los 80, los procesos hiperinflacionarios generaron una diáspora de 2 millones de peruanos y peruanas que tuvieron que salir del país a buscar la oportunidad que su propio Estado se la negaba en su patria. Y que hoy día están creando comunidades en el exterior del país. Entonces, sobre este tema hemos aprendido. Sabemos lo que no queremos. Por lo menos eso ya es bastante. Pero en política social todavía nos falta andar. Todavía nos falta transitar. Porque mientras hayan pobres, mientras hayan comunidades donde no está el Estado, es que la política social todavía necesita ser más eficiente. Yo no tengo una bola de cristal para saber dónde están los pobres. Pero estamos construyendo un sistema de focalización de hogares en extrema pobreza. Que es un método científico para saber cuántos pobres tenemos, dónde están y cómo se llaman. Y de esa manera, generar políticas sociales que le den oportunidades a estas familias. Sobre todo, a los más jóvenes que esperan mucho de nosotros. La paz nos trae, también nos trae desafíos. Los desafíos como la seguridad ciudadana. En las cuales tenemos que trabajar juntos. Porque hoy día encontramos que hay vasos comunicantes de gente que no quiere apostar por el bien y que apuesta por la inseguridad. Y tenemos que trabajar juntos ambos gobiernos con las autoridades locales. Asimismo, necesitamos crear un mercado binacional, fronterizo. Crear un circuito económico. Por eso estamos trabajando los cinco ejes de comunicación multimodal, en algunos casos, carreteros en otros casos. Y esos ejes van a permitir que haya un comercio más ordenado. Los CEBAF que estamos planteando, que estamos construyendo, van a permitir ordenar el paso de personas y de mercancías. Así mismo, tenemos nosotros el desafío del desminado humanitario. Y en el cual vemos que avanzamos, fijamos fechas para terminar y aparecen nuevos mapas. Da la impresión que nos falta trabajar todavía la confianza con las Fuerzas Armadas para que nos den toda la información para poder terminar el desminado. Y en ese sentido, agradezco, agradezco al Presidente Correa la mención a nuestro valeroso suboficial que, haciendo un trabajo de desminado, ha perdido sus dos piernas. Lamentablemente, ese es el trabajo que, así como Miguel, muchos suboficiales, muchos soldados, exponen su vida en este trabajo en el cual, en muchos casos, las minas son difícilmente detectadas por los aparatos electrónicos o los aparatos sofisticados que tenemos para actuar y detectarlas. O, por otro lado, las lluvias torrenciales que hay en estas zonas pueden modificar esos mapas. Por lo tanto, es una tarea todavía pendiente porque vamos encontrando más mapas y estimamos que hay aproximadamente cerca de 8 a 10 mil minas todavía por retirar. Así que, esa es una tarea pendiente, es un desafío que tenemos nosotros que, por delante. Asimismo, creo yo que el futuro que nos espera es un futuro de prosperidad. Es un futuro en el cual ya no hay vuelta atrás para el pasado. Solo hay que caminar juntos. Y de esa manera, tengan ustedes la garantía que avanzaremos más lejos. Quisiera más rápido, pero sé que hay que dar tiempo al tiempo. Pero haremos todo el esfuerzo para que avancemos rápidamente. Pero si vamos juntos, les garantizo que vamos a avanzar más lejos. Y, en este sentido, quiero señalar la predisposición del Perú en colaborar y trabajar junto con el Ecuador. Nosotros ya tenemos un Plan Nacional de Diversificación Productiva. Que nos permite hoy día estar produciendo en el Perú aviones de instrucción y entrenamiento, próximamente helicópteros, embarcaciones, sistemas modulares. Es decir, creemos que es fundamental, y reitero, depender menos de los recursos naturales y depender más de nuestro propio esfuerzo. De lo que nosotros creamos. La riqueza debe ser la acumulación del trabajo. Lo otro es herencia, que nos cae. Y no podemos seguir pensando, construyendo un futuro, vendiendo la herencia, vendiendo lo que nos dejaron nuestros antepasados. Los incas construyeron un futuro, construyeron una sociedad, no basada en la explotación de los recursos naturales, sino en el desarrollo de la inteligencia, el ingenio, la capacidad de poder dominar a la naturaleza. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? ¿Qué nos falta? No nos falta nada. Y hoy día, con el presidente Correa, estamos afirmando nuestra voluntad política de seguir en ese camino. Es por esto que yo quiero agradecer al presidente Correa, al alcalde del Cantón de Arenillas, y a todas las autoridades aquí presentes, y también a la prensa nacional y de otros países que están aquí presentes, agradecerles la amabilidad con la que se nos ha tratado, y que esto también será correspondido el próximo año que haremos el gabinete binacional en el Perú. Probablemente ya no lo lleve en bicicleta a Rafael, vamos a ver si vamos en patines, skate, o nadando. Pero creo que cuando hemos recorrido con Rafael y conversando en el camino, no solamente hemos afirmado más nuestra amistad personal, sino también la visión común que tenemos de la necesidad de salir adelante de dos pueblos hermanos que hoy día miran un futuro común. Y creo que así como hemos recorrido nosotros este camino, lo hemos hecho en bicicleta, nuestros pueblos quieren recorrer ese camino, Rafael, juntos hacia el futuro. Así que muchas gracias. Las palabras del Presidente de la República.